La primera lanzadera es para apoyar a 25 jóvenes y entregar una nueva búsqueda de empleo en un mercado laboral que ha cambiado. La diferencia de lanzadera de empleo es que se busca trabajo de forma colaborativa, para que todos y todas las personas que participen aumente sus posibilidades de inserción laboral. ¿Cómo se va a trabajar? Se va a trabajar durante cinco meses en varias reuniones que se van a hacer semanales y se va a trabajar en diferentes ámbitos como inteligencia emocional, sesiones de coaching, dinámicas de comunicación, búsqueda de empleo 2.0, entrenamiento de entrevistas, incluso visitas a empresa y gestión e intermediación laboral con responsables de recursos humanos. El perfil de personas que se buscan es de jóvenes de 18 a 34 años, personas desempleadas, pero de diferentes perfiles, o sea, personas que puedan tener una formación más básica o incluso grados universitarios. Lo que se busca es que el equipo que se forme sean personas heterogéneas y que se fomente una cultura colaborativa, o sea, que se busque trabajo de una manera cooperativa, trabajos de todos para todos. Los resultados de las lanzaderas de empleo hasta ahora han sido el 60% de inserción laboral de las personas que han participado. Esta es una de las 145 lanzaderas de empleo que se van a poner en marcha en el año 2016 y hasta ahora se han puesto en marcha 185. La lanzadera de empleo está impulsada por el Cabildo de Lanzarote, por el Gobierno de Canarias, así como por Fundación Telefónica, la Fundación Santa María la Real y cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de mayo. Se iniciaría el día 31 de mayo la lanzadera y pueden inscribirse las personas interesadas, tanto en el área de empleo del Cabildo de Lanzarote, aquí en las oficinas de Frenolsen sin número, de 9 a 1 en el área de empleo, así como en la página web www.lanzadera-de-empleo-formulario-descripción.es. En esa primera reunión que mantuvimos el director general y yo como consejera de Juventud, se lo trasladamos al consejero de empleo del Cabildo, a Manolo Cabrera, y así le interesó evidentemente porque es una apuesta decidida, pues porque este grupo de jóvenes tengan una posibilidad más de poder acceder a un trabajo. Es una buena oportunidad. Yo desde aquí, desde el área que me toca llevar desde Juventud, pues espero que todos aquellos jóvenes interesados desde los 18 hasta los 34 años que quieran tener una posibilidad o que quieran ver otra forma de poder buscar empleo, pues que lo hagan, que no se queden en sus casas pensando o intentando que ese trabajo te busque a ti. ¡Gracias!